Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba Escucha a Diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. En lo que se han equivocado también nuestros adversarios en México, es de que querían trasladar la forma de gobernar de ahora a una dictadura. El zarapolar esto que estamos haciendo y compararlo con una dictadura. Aquí no hay represión. Hay países en América Latina en donde se mete a la cárcel a opositores, en donde no sólo eso, se reprimen manifestaciones, hay asesinatos. Aquí no. Aquí, fíjense, cuando estaba la víspera de las elecciones, sucedió esta desgracia del metro. Bueno, es cosa de medirlo, ¿no? Se podría hacer. Fue un bombardeo como nunca, culpando al gobierno. En general, se metió hasta el New York Times, porque eso es lo otro. Esta crisis de actuación de los medios de información, sesgada, tendenciosa, no es nada más de México, es del mundo. La falta de ética. Se mete con un reportaje el New York Times. A mí me gustaría, con todo respeto, que se metieran con un reportaje, ahora que se cayó el edificio en Florida. Si yo gobernara Florida, yo no hubiese dinamitado el edificio. Y nadie allá dice nada. No, es un asunto nada más técnico, es un asunto humano. Bueno, ¿cómo se rescatan 25 cuerpos, pero se declaran desaparecidos 120? Y ayer se dinamita el edificio. ¿Quién no se pudo esperar, hacer todo? ¿Qué se iba a caer? ¿Y por qué no lo apuntalaron? ¿No se podía? Hay la actitud de los medios en Estados Unidos sobre esto y en el mundo. A eso me refiero cuando hablo de que es necesaria una revisión a fondo para que el periodismo sea lo más profesional posible, lo más cercano que se pueda a la gente y lo más distante al poder. Esté quien esté en el poder. Y sea del país que sea. Pero ese es un tema. ¿O ustedes imaginen si nos pasa eso en México? Y la jefa de gobierno, un gobernador, desde luego con el visto bueno del presidente, dinamita el edificio con 120 desaparecidos. ¿Cómo estaríamos ahora, aquí? Libertad en México, libertad plena para todos. Bueno, nos vemos. Nos vemos ahora. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. ¡Suscríbete al canal! Gracias.